El antiguo, Dios desea el antiguo, usted como músico, tiene que ser los mismos en un solo sentir, en un solo gozo, usted y yo que predicamos tenemos que ser los mismos, bendito Jesús, porque no hay ninguno más grande en ningún lugar, en ninguna iglesia, no hay ninguno más grande. Sea pastor, sea líder, sea diécono, bendito, todos somos iguales, porque todos han embarazado de Cristo.